penúltima jornada de la competición regular, este Córdoba juega el sábado, pasado mañana, en Ibiza se entrena en Camp Mises, contra la Ibiza, seis puntos en juego seis puntos de diferencia, es virtual pero son esas cuestiones virtuales que recordando en el año que estamos el 25 aniversario, ya sabéis, del acceso del Córdoba en Cartagena también lo tenía imposible el Córdoba le ganó los dos partidos al Cartagena y ya cedió por lo cual, Rafa, el Ibiza podría ganarle al Córdoba, se pondría tres nada más, con tres en juego con la verdad ganado y en la última jornada, pues, quién sabe ¿no? Es más difícil porque el Córdoba juega en Arcángel, contra una que no se juega nada, y el Ibiza en Huelva, que esperemos que el recre se juegue se juegue por ser nuestro hermano y que puedan aspiratoria a esa quinta plaza que tiene el Ceuta pero ese es el croquis que hay ahora mismo a falta de dos jornadas para el final y con la feria empezando a saludar ya al cordobesismo y a las cordobesas en general Sí, bueno, David bueno, es un duelo directo todavía, ¿no? por esa segunda plaza, ¿no? el Córdoba tiene la opción de de sentenciarla si es capaz de no perder en Camisa y, bueno, tendría ese partido final pues, ya abierto al debate, ¿no? de qué hacer, ¿no? de si rotar, si si mantener un poco en actividad a todo el mundo si darle unos minutos, en fin pero eso quedará pendiente a lo que pase en Ibiza, ¿no? ahora mismo este partido bueno, yo creo que el Córdoba debe tomarlo pues, con todas las de la ley, ¿no? es un rival que con el que, bueno incluso podría darse el caso en función de cómo acabe todo de que se pueda volver a ver en un playoff con lo cual con lo cual es un rival de los que te puedes encontrar y el Córdoba tiene que competir porque tiene que tener que asegurar esa plaza, ¿no? entonces yo creo que, bueno es un partido interesante muy bonito de ver también con esa pequeña espina del partido de Ibiza, ¿no? después un poco nos dejó Marcelo de boca a todos ¿no? en aquel debut y, bueno esperamos que el Córdoba lo pueda resolver, ¿no? si no y si cae pues, bueno llegaría hasta la última jornada pendiente de concretar un objetivo que, hombre que lo tiene en la mano y que sería bastante triste que lo dejara ir, ¿no? porque porque se ha merecido, yo creo, ¿no? quedar sus campeón, ¿no? entonces, bueno vamos a ver que que nos encontramos allí, ¿no? porque ahora mismo hemos tenido un Córdoba pues, bastante cambiante en las últimas semanas, ¿no? aquel mal partido en Granada el otro día pues consigue resolverlo pero pues casi sin mucha oposición en fin vamos a ver que nos encontramos en un partido que bueno que es de los directos y de los realmente de los potentes ¿no? de esta temporada para empezar ocurre lo que quería nuestro Rafa Ábalo que hubiera tensión competitiva hasta el final es decir hay en juego algo para que siga habiendo algo en juego como él quería tendría que perder el Córdoba en Ibiza porque el empate le vale no sé ya no lo contará él porque ya os adelantamos que Rafa Ábalo va a ser nuestro enviado especial a Ibiza sí, sí lo que estáis oyendo a Ibiza y por eso no está aquí hoy porque está ya preparándolo todo para el vuelo está en capilla como digamos como queráis llamarlo pero que el domingo perdón el domingo no el sábado vaya a tener su su vídeo en directo desde la grada del Camise de lo que haya hecho el Córdoba allí para bien o para mal yo espero que no haya nada de tensión competitiva para las últimas jornadas no abogo como dice él yo prefiero que no se juegue nada el Córdoba aunque entra dentro de lo posible perder en Ibiza porque por muy mala vuelta que haya hecho el Ibiza para mí sigue teniendo la mejor plantilla del grupo por encima de la del Castellón campeón y la del Córdoba y muy a la par del Murcia que todavía está ahí intentando meterse en la quinta en la quinta plaza por mal que haya retenido el Murcia en la primera vuelta y el Ibiza en la segunda porque es que la delantera que tiene el Ibiza es que quita el hijo más quisiera el Córdoba tener a esos cuatro delanteros porque el Córdoba solo tiene dos sí, sí para mí sin duda es la mejor plantilla en cuanto a nombres y esa capacidad la tienen y después en un playoff al final necesitas calidad porque son partidos que todavía son muy ajustados y el Ibiza la tiene y tiene ese potencial entonces va a ser un rival peligroso si es verdad que la dinámica de la que ha estado y quizás lo tarde que ha relacionado con el tema del entrenador incluso la apuesta por el nuevo entrenador que ha tenido pues bueno son dudas que dejan ahí y que tampoco pasaría o sorprendería a nadie que al final pueda acabar antecomidas fracasando y no ascendiendo pero que bueno ese potencial lo tiene y yo de hecho bueno para un debate que está ahí la gente que prefiera el Ibiza con respecto al Málaga bueno es verdad que hay puntos que tienen eso en el sentido de no haber una afición tan potente detrás etcétera pero bueno yo creo que sinceramente este Ibiza tiene mucha más calidad que el Málaga y tú al Málaga la has competido y has sido capaz de demostrar que la puede ganar vamos a ver si este saludo demuestra que también la puede ganar el Ibiza porque de momento el Ibiza ya te ganó una vez entonces bueno vamos a ver qué pasa de cara a ese playoff y bueno sobre todo es un partido para que el equipo recupere sensaciones para que sea una especie también de un poco de ensayo general como se hablaba del día del Málaga y bueno a ver que porque nos sorprende el Córdoba porque hay también ciertos jugadores los que están ahí dejando ciertas ciertas dudas de cómo llegan etcétera tanto por que hayan tenido temas físicos como por temas de rendimiento entonces bueno todo eso nos va a dar más pistas el sábado a las nueve tendremos más datos para saber cómo va llegando el Córdoba ya a la fase 100% decisiva de la temporada ¿qué jugadores dan para ti dudas a nivel de rendimiento no físico evidentemente del Córdoba yo tengo mucho Carracero por ejemplo porque los jugadores que yo le he visto a muy buen nivel este año en general lo ha conseguido mantener pero mi sensación es que está llegando un poco justo al final es que más minutos ha jugado ahí claro claro y el tema de casa porque al final casa realmente ha jugado casi un poco de referente ofensivo y que incluso se vio a Iván Áñez queriendo la medalla en Granada para que más o menos empezara a coger el sitio de que fuera el delantero pero aquí tuvo un pequeño percance y no tuvo ni un minuto el otro día entonces hay que ver ahora qué pasa si puede ir a jugar o Tori que para mí lo están haciendo muy bien y que para mí también sigue siendo garantía de caro un playoff pues bueno a ver qué pasa y son quizás los dos casos que tenemos después ya está el tiempo también de las tarjetas pero bueno eso ya será otro tema si se producen esas tarjetas para que cumplan ciclo o si no pasa y ya hay que decidir si para mí es mi opinión no deben jugar por mucho que haya que haga parte incluso empatar con todas las estiras los jugadores que estén en ese riesgo pues bueno hay gente que no que dice que los jugadores ya son mayorcitos e inteligentes como para no ver una tarjeta y que no haya otro problema así que bueno eso ya será otro tema que también está ahí en la en la mente de todos tengo entendido Rafa no estoy seguro pero que hay una normativa nueva por la cual esas tarjetas no se arrastran al playoff ¿es posible? es así claro pero si tú vas la quinta en el último partido eso es si cumple entonces claro si el jugador por ejemplo necesita puntuar contra las estiras teóricamente tendría que salir con su once un poco de gala ¿no? porque no va aunque las estiras vengas relajadas o vengas un poco sin tensión pero tú también tendrías que competir en ese partido ¿no? entonces claro ¿qué haces? ¿pones al equipo normal y eso? ¿o protege? pues claro el jugador es muy importante que son Carlos Marín es que es caracero y también está Alberto Torí que está jugando delantero titular ¿no? entonces son varios jugadores los que están ahí en previsión de posible sanción ¿no? entonces bueno tienes que ir tocando y bueno si todo sale bien entre comillas tú puntúas en mi lista y puedes forzar las tarjetas pues bien pero si no pues claro es una decisión que tiene que tomar Aña mira acaba de decir los tres jugadores que están en posible apercibido de sanción y yo te lo digo claramente no me preocupa ninguno hombre para mí el más cruciado es el portero con diferencia porque es que el récord sería una baja brutal sería muy grande esa baja pero te recuerda que ya la tuvimos la tuvimos tras la primera jornada de liga y nos marcaron tres en San Fernando lo que te quiero decir es que es la que menos me preocupa porque es más difícil que a un portero le saquen tarjeta amarilla a no ser que sea la típica jugada extrema de que es penalti expulsión cosas de estas así ¿no? que se puede dar en un partido evidentemente ya se dio ¿no? de hecho se dio luego la de Carvacedo por lo que acaba de decir me preocupa menos ¿por qué? porque si en un momento dado Cristian no está le sirve para tomar gasolina le sirve para ponerse las pilas y jugarían a banda cambiada los demás además los dos son diestros Simo y Adelso por lo cual tengo un apunte que se me ha olvidado Kuki también esa es la que no me preocupa porque porque Kuki es el que más es que está jugando Kuki es el que más en forma está pero bueno también te digo una cosa si Kuki no está pues jurá Kike Márquez que para esos momentos de playoff creo que es un jugador con mucha experiencia y sabe tirar de ello y luego lo que acaba de decir de Alberto Toril si Alberto Toril la ve y casa entiendo que va a llegar al 100% físicamente a lo mejor le falta ritmo para el playoff no me preocupa ¿vale? porque Casas el otro día no jugó lo explicó Iván porque como no estaba totalmente recuperado de ese golpetazo en el costalazo que tuvo pues decidió no sacarlo pero de hecho estaba en el banquillo entonces como el partido iba piano piano pues no lo sacó esa fue la razón ¿vale? dicho eso y repensando a los cuatro jugadores la gran cuestión que te la haya lanzado ¿pondrías a Adel Castellanos titular en Ibiza? porque no ha jugado ni un minuto no ha jugado ni un minuto creo que sería bueno que llegara al playoff con algo jugado y dice bueno vale pues que lo juegue contra Algeciras pero es que el partido de Ibiza es muy bueno para él porque además jugar es con un igual a ti a un igual que te vas a tener en el playoff y a lo mejor te sirve para jugar no te digo todo el partido pero a lo mejor podría salir Adri titular o sacarlo en la segunda parte y ahí ya coges algo yo particularmente no no se puede hacer yo creo que no va a pasar eso porque el equipo va a competir y va a ir con su ese titular podría darse el caso que vienen de la Algeciras contra las Algeciras perdón pues si tenga esa opción y me engañaría algo de ritmo de cara a que te pueda servir en un playoff yo es verdad que Adel Castellanos sinceramente yo esperaba que una vez que ya empiece a entrar la convocatoria hubiera tenido algún momento yo estoy por ejemplo contra el Sanluqueño pensé digo cuando el partido se pone 2-0 y más o menos estaba tal pues bueno a lo mejor el último cambio pues podría ser por darle a la chava la opción de debutar pero yo creo que ahora mismo está lejos de eso y yo pero Beninista vamos sería para mí sería la sorpresa de la temporada que Adel Castellanos apareciera como titular contra el Ibiza porque aparte la realidad es que esto claro queda muy lejos porque no ha sido una opción real durante muchos meses Iván Áñez lo veía como lateral izquierdo como si hubiera más defensiva lateral izquierdo con respecto a Calderón bueno es que Adria es lateral no central pero en el club defendieron en el club defendieron en el club defendieron que venía como central que venía como central porque su última etapa de Soria y Ponferrada había sido más bien como central zurdo en una defensa de 5 que podía jugar ahí entonces bueno yo sinceramente me sorprendería ojalá que pueda meterse un jugador más en dinámica que conste que conste que cuando yo te he hecho la pregunta es verdad que no la he especificado y ha estado bien lo que has dicho que yo hablaba de Adria Castellanos titular como lateral zurdo no como central ojo y a lo mejor como titular es bastante exagerado como tú dices pero en función de cómo vaya el partido yo si me mojo yo sacaría a Adria Castellanos en la segunda parte de lateral izquierdo siempre es bueno porque aparte de dar algo de descanso a otros jugadores muy cargados en minutos como esta lo que pasa que después también yo sinceramente tengo un poco esa idea que tú tienes de que para mí contra las estiras había que rotar y dar descanso pero muchas veces dicen que no que los jugadores si no en el tramo que pasa desde que juegan en Ibiza hasta que empiece el playoff son como 14 días sin competición y sin ritmo y que ahí se pierde algo entonces contra las estiras incluso los que sean suplentes deben ser los cambios en la segunda parte bueno es una forma de verlo que se mantengan en ritmo y ambos pues tengan 15 20 minutos los que más descansen ese día pero yo sinceramente creo que es mejor no correr riesgo porque al final en cualquier momento es que cualquier opción de poner al jugador es que se te lesione o que o que te los puedan expulsar por lo que sea te pide un árbitro con el cable cruzado yo creo que lo evitaría que evidentemente se puede lesionar en un entrenamiento o andando en su casa eso no sabemos pero hombre evita un riesgo pero yo sinceramente creo que si el coro cumple con su tarea en Ibiza yo haría rotaciones extremas contra las estiras sinceramente pero bueno vamos a ver es verdad que tampoco en mi casa es mucho con Ania también te lo digo bueno dijo que no iba a hacer rotaciones cuando le preguntamos el partido de Granada hizo 4 cambios de Granada perdón me refiero a que por ejemplo haya 8 o 9 cambios eso no lo va a hacer eso no lo va a hacer Iván Matías Tecalo García Adri Recio Leyva al final meta 8 no me cambio yo sabría que no me cuelga mucho con Iván pero bueno sinceramente que si no si hay un partido hay cambios a lo largo de carga y llevar algo más fresco hay cambios y cambios hay cambios y cambios por ejemplo el juego de titular Alex Sala para mí no una rotación extrema una rotación lógica porque oye ha sido titular hasta hace nada hasta hace un mes y la ha perdido lo ha perdido porque pero que tiene una calidad brutal para jugar en equipo si que veo jugando contra la Algeciras a Leiva por supuestísimo de titular a Recio también para que coja un ritmo de decir oye galón de ser titular y los otros pues que me da igual Iván Iván Rodríguez no es jugador de esta plantilla se ha quedado demostrado Carlos García está lesionado y no sabemos cómo va a llegar a Mati si lo veo jugando de titular me parece como Alex Sala es un chico que se ha ganado el puesto y que se lo pregunten al Córdoba B a nuestro filial por ejemplo y bueno bueno si iba a preguntar fuera del filial pues lo hacemos ya ¿qué te ha parecido lo de primero la destitución y luego las declaraciones de Diego Caro? pues mira al final yo que sé esto es como duro yo tengo esta conversación con algunos compañeros y me decían como que 12 partidos sin ganar creo que fue cuando echan a Diego que eso es suficiente motivo pero después cuando escuchas las declaraciones te das cuenta de cosas que a lo mejor entre comillas la vorágine no las perciben y claro entiende que Diego no ha hablado de ello hasta que ya lo han echado es que es verdad lo de las dos defensas centrales que sí al final pero es que el maestro central se lo quita porque es que no nos hemos parado a analizar que para darle una ficha a Jacín que no quieren ir para jugar en el Córdoba y que está por caer de Bahirey y hay que mantenerlo ahí yo no ya espero que no haya que ponerlo también en la primera plantilla que eso ya me parece ir al extremo pero va un poco todo en esa línea se cargan al central titular que es Joaquín Moiseño que se va a jugar en la segunda federación entonces los dos centrales que son Matías y esos no están y es verdad que tiene que jugar con Pepero que es un chaval que recién salido del juvenil y bueno alternando a las imágenes antiproductas a ver eso es motivo como para que no sea en un partido me parece muy extremo pero son circunstancias que han estado ahí entonces yo creo que ha sido injusto en el momento ¿por qué? porque se estaba viendo venir que el equipo se iba a salvar porque en salir de hacer tiene un partido muy difícil en Puente de Genil y evidentemente con la función que tenía el Coro Aves se iba a salvar si me ha gustado si me ha gustado lo de Diego pues a mí me ha sorprendido no te voy a generar porque yo lo conozco lo llevo tratando muchísimos años a Diego una persona que es difícil quedarse la voz en algún momento pero se nota que le ha sentado muy mal y que ha estado y que le ha ha sido lo ha sentido como una muy duro sobre todo sobre todo por las formas sobre todo por las formas él ha dado su versión y evidentemente no la vamos a poner en duda como del Córdoba no va a haber versión pues la que podemos analizar evidentemente esas no son las formas una llamada telefónica de Javi Flores de Javi Flores lo normal sería que si eso es un área deportiva pues si vamos a Monterrubio para esto no estoy puede decir pero hombre que menos que una reunión o una pero una reunión para que fuera así pero hombre que si no Juanito como la cabeza digamos segunda cabeza visible de Javi Flores que le den un poco el marrón ese de a mí esto está destituido a mí esto me demuestra esas frases tan grandilocuentes cuando se dice el escudo está por encima de el club está por encima de yo no sé cómo se gestiona eso pero nosotros ya tenemos canas y va pasando mucho daño no sólo como socios y abonados sino como periodistas y aquí de igual que esté Carlos González que esté Jesús León que esté González Calvo o que esté Monterrubio a la gestión en Córdoba hay cosas que no cambian desgraciadamente y son la forma voy a enlazar la entrevista de la semana pasada con la videoentrevista de mañana que ya os lo anuncio que os gustará para los más veteranos Joseba Ida Zusta hay pequeños detalles que hacen diferente a este Córdoba Luis Baca jugador del Sanluqueño que jugó el otro día en el Arcángel por primera vez y lo hizo bien el Chabal formado en la Canción del Seneca cuando era Levín el Córdoba lo quiso fichar jugaba en el Parque Cruz Conde y entonces la categoría inferior del Córdoba se llamaba Miguel Claus y Miguel Claus va a ficharlo y cuando tiene esa edad tiene 10 años pues evidentemente son tus padres los que deciden sobre ti y le transmiten al Córdoba que ellos no podían desplazar los días de entrenamiento que son 3-4 días en esas edades hasta la ciudad deportiva del Córdoba por la edad por el trabajo los padres y por aquello se frustra el fichaje dos semanas después llama el criticado Manolín Cuesta santo y seña del Córdoba como futbolista y presidente del Seneca y hace el fichaje ¿y por qué lo hace? porque dice que no hay ningún problema que en el Seneca se encargan de llevarlo y traerlo todo la vida a su casa esos pequeños detalles de los que tanto tiran los futbolistas los entrenadores en la sala de prensa que no dicen ¿cuáles son esos? los que diferencian a un club y a otro pero no estoy hablando del Córdoba y del Seneca estoy hablando en general de crecer ¿no? pero en este caso a nivel de cantera ¿vale? Joseba Izaí Azustal pues mañana lo podréis escuchar pues también hablaba de las impaciencias de cómo se hace las cosas en Córdoba cómo llega un verano para otro y marca seis goles y eres un ídolo porque ha jugado veinte partidos que hay ganaderos y quieren que te vayas porque quieren a otro jugador que traiga por cierto que el debut de Irazusta fue en Tenerife mañana lo escucharéis y ¿sabes quién era el portero suplente en Tenerife? te voy a sorprender Diego Caro y ese es el dolor de Diego porque Diego ha tenido muchos años en el Córdoba que muchos no lo recordaréis yo no lo recordaba como futbolista porque siempre fue suplente del primer equipo estuvo en la etapa juvenil estuvo en ese partido en el Lidoro Rodríguez López que empata el Córdoba 1-1 y claro pues a Diego le duelen muchas cosas y además yo tengo muy claro que Diego no iba a seguir no iba a seguir entonces pues ya pues digamos que se ha despachado a gusto por todo entonces en el Córdoba también tenían claro que no iba a seguir y han dicho pues venga pues lo quitamos ya vaya a ser que por lo que sea por manos del demonio nos vayamos a a División Donor a División Donor sí a División Donor y ponemos a Gaspar que vete a saber porque a Gaspar hay que darle sitio o por lo menos es lo que yo entiendo no sé si va a ser el entrenador del filial el año que viene es un candidato creo que no lo va a ser fíjate lo que os digo puedo adelantar no puedo decir más pero lo que está claro es que Gaspar tiene que estar en el Córdoba porque es un futbolista que ha estado en la élite y sabe lo que es el cordobesismo y el senequismo porque él se crió en la cantera del Seneca en Enrique Puga y esas son las cuestiones que hay que compendiar y es la realidad de este Córdoba nos guste o no sí, sí está claro es verdad que también da mucho debate la gestión del Córdoba con Monterrubio porque en general es criticado porque es un tío muy diferente al anterior González Calvo mucho más cercano más distante más seriedad hay cosas que hace Camón no se pueden compartir pero después hay otras que por ejemplo no está mal yo por ejemplo el tema de Peña yo creo que no se ha hecho mal buscar darle un poquito de seriedad buscar un registro oficial que Peña es tan activa eso por ejemplo creo que es una labor buena lo de los veteranos que ahora parece que hay una actividad que justo hoy hemos publicado que están reactivando eso de la mano de Perico Campo y otros históricos pues claro también tiene que con lo que quieren hacer de la mano del club entonces esas cosas parece que son positivas como que se van dando pasos que no son malos pero claro eso va a tener continuidad porque al final tú sabes que todo esto manda el primer equipo si se asciende parece que todo se hace mucho mejor de lo que vamos se esté haciendo por ejemplo el tema de cantera el tema de cantera en general no ha sido bueno del Córdoba por más cara que hagamos decir que había jugadores que están que han dado el salto en realidad hay tienes que el división de honor llegó a bajar y tuvo que subirlo Pedro López el año pasado este año división de honor cadete está con muchísimos problemas para salvarse el cadete había descendido en categoría autonómica donde los equipos del Córdoba deberían ser de cierta manera de la esperanza pero al menos no sufrir entonces son cosas que se van a ir dando que al final se dice no estamos haciendo contratos estamos intentando creer si eso puede ser positivo pero hace falta una mayor perspectiva Rafa yo que sé que tampoco te acuerdas muchas medallas o más de la cuenta tampoco te acuerdas del señor Valenzuela que parece que fue el siglo pasado fue hace 5 años el Córdoba tenía mucho talento nosotros traemos aquí sabia porque somos especialistas venimos del Betis que ha pasado en 5 años o sea todo es pero luego ocurre pues que no se ha hecho nada o sea para mí la destitución de David Ortega y de Rafael Herrera es que era muy necesaria pero hace tiempo lo que pasa es que la tiene que hacer el Monterrubio porque no lo iban a echar los que lo trajeron pero la productividad y el rendimiento es nulo es más se retrocede porque porque tú desprecias a muchos futbolistas cordobeses de la provincia que tenía y son tres jugadores de Sevilla porque eso es patente ¿no? no es que yo me lo invente ¿no? ¿qué resultados han dado? ninguno porque ni siquiera el Córdoba B ha podido aspirar a lo que él quería que era ascender porque eso es lo que se ponía como objetivo en las dos las tres últimas temporadas eso es una realidad y dicho esto hay que pasar tu voz cerca ¿verdad? tu voz cerca pero no lo consiguió y dicho esto ya que has hablado de Monterrubio y nos quedan ocho minutos y tenemos que hablar del Arcángel y de la concentración en Monte Castillo voy a decir una frase de un amigo es pública por eso le voy a decir está en Twitter no gusta a la prensa porque no le da exclusiva ahí hay excepciones entre ellas no incluimos nosotros Córdoba Deporte me refiero o por lo menos yo en primera persona no gusta a empleados del club porque no les invita a champá en como se llame en Córdoba tampoco es famoso entre la afición porque no tener Instagram ni abrazar cualquier farola al margen de esto trabajo top de este señor es la opinión de nuestro amigo Rafa Barroso sobre Monterrubio la cual suscribo al 100% que es un vinagre porque porque su aspecto es distante no da entrevista por esto así es pero bueno cuando pasen dos o tres años analizaremos su gestión o para empezar dentro de mes y medio la podremos analizar con independencia de que se ascienda o no si se asciende ya ni te cuento de entrada vale y esa es la realidad porque en Córdoba gusta mucho abrazar eso y el la palmadita y eso ahora mismo no existe en el Córdoba desde mayo del año pasado eso es una realidad y ahora para empezar para empezar se podrá decir que no ha salido que han pasado 28 años del Córdoba en precario con el Arcángel yo ya he hablado muchas veces de cuál es mi tweet fijado en mi perfil personal el Córdoba ayer tramitó la concurrencia al pliego del Ayuntamiento de Córdoba de ser digamos gestor del Arcángel que va a tardar más de un año por supuesto seguro igual nos metemos en el 2025 a 26 pero ya se ha dado un paso diferente a todo lo que ha habido 28 años atrás si si esto creo que es un paso adelante que a ver que viene lo lógico que al final es un peor que tiene que preparar el Ayuntamiento muy consensuado o muy hablado con el Córdoba y que el Córdoba lo normal es que concurra había cosas que no le convencía se acuerda esto el tema de los desperfectos que había en el estadio etc bueno parece que todo eso lo que es tremendo es lo lento que va a ir porque cuántos meses ya no hablando de esto es un montón de veces lo que ya salía el pliego y después el pliego no ha salido el pliego oficialmente fue en abril casi y ahora un mes y espera que no haya alguna subsacción o que nos encontremos de lo cual nos ha hablado hasta ahora que haya podido concurrir otra sociedad anónima deportiva podría sería legal entonces bueno a ver esa oferta que ha presentado el Córdoba pues a ver cómo se valora desde el ayuntamiento y esperemos que eso que a cargo de fila está en precario todos sabemos que es una cosa puente un pliego puente como hemos hablado que después habría una obra mucho más grande y que tardaría más eso lo que nos genera todo es duda porque igual cuando muchas veces aquí se hacen pliegos puentes pues los puentes son como el de San Francisco pero bueno algo hay entonces creo que eso en positivo de luego es ahora vamos a ver si a eso se le va viendo alguna salida y alguna lo antes posible una mejora sobre todo del estadio y de las condiciones para los abonados que es lo que destacaba ya el mismo club las reformas que nuestros abonados merecen ese es el fondo real de entrada en este pliego si es aceptado el Córdoba no puede hacer ninguna reforma tendría que ser en el posterior pliego el que es del puente bueno que nos quedan tres minutos para hablar de la concentración mini concentración stage en Monte Castillo a partir del miércoles de feria yo digo mi opinión yo creo que la real razón porque mientras que no nos lo expliquen o mañana lo veremos y se lo voy a preguntar que Iván Ani ha visto este tinglao de la feria ha dicho pero esto que es que aquí se viene a trabajar así que aquí se va a jugar un partido así y ha dicho de aquí nos vamos yo creo que ha sido propuesta de él mañana lo sabremos pero bueno no sé cómo lo ves tú a ver ha pasado otra vez de escaparse de la entre el jaleo logístico que supone trabajar para todos para los jugadores los empleados y también los medios en la semana de feria cubriendo al Córdoba y también pues te conviene las tentaciones que supone una feria es verdad que es un partido que todo apunta que pues ojalá sea intrascendente el que hay en la semana de feria pero si es verdad que ya cualquier entrenamiento o cualquiera sesión es importante porque hay un bien mayor que ese sepleidor entonces yo veo bien que el equipo se aísle un poco trabajen con tranquilidad y se separe de esta de esta feria que es verdad que es una cosa muy buena para la ciudad y que y que es y que es una cosa potente a nivel de lo que pasa aquí tanto a nivel turístico etcétera como también para para todos los que disfrutamos y que somos cordobeses pero claro que para el equipo y para la forma de trabajar es muy complicado es que es una cosa que no puede acceder prácticamente con vehículos que creo que están muy controlados y bueno hay aquí un DS incluso todo tipo de olores todo tipo de olores de entrada hemos hecho broma hemos hecho broma con la decisión pero los futbolistas van a ir a ferias van a ir el domingo y el lunes seguro seguro y el miércoles cuando se van para para Monte Castillo y ojo un detalle que lleva a trascender que muchas veces se dice pero es que desde Vareino no hay dinero oye que en Monte Castillo no es barato Monte Castillo no es barato para alrededor de entre 25 y 30 personas tres noches de pernoctación de estancia o sea que todo lo hay que decirlo como cuando decimos oye que no se bajen el bolsillo para fichar diferenciales esto vale un dinero esto vale un dinero y he dicho perdón he dicho Iván Ania como también puede ser Monterrubio porque Monterrubio también es su primera experiencia en el arcángel en mayo entonces cuando ahora he visto esto con lo serio que es habrá dicho esto no es serio trabajar aquí estos días o sea que yo creo que ha sido entre los dos han entendido cuando lo han visto creo yo yo creo que será algo así y bueno efectivamente los jugadores pues algunos dirán hombre más derecho que este año ha estado un ratito en las ferias no tienen que temporada han hecho o sea bueno al final lo que dice o habrá unos días para que si quieren pues también puedan ir con su familia o entre ellos y tal y después seriedad del miércoles en Jerez y ojo lo que está comentando después siguen concentrados después hay otro hotel aquí otra concentración aquí que eso no ha pasado nunca hombre es lógico es lógico que sean concentrados porque llegan aquí el viernes juegan el sábado pues para evitar esa tentación se duerme también y se amanece el sábado en el hotel para ir directamente al arcángel a las 5 de la tarde bueno que creo que hemos dado un repaso muy grande a casi todo y vienen cosas pronto muy que van a apestar a todos se hacienda o no ya hablaremos de ellas pero bueno lo importante es que este domingo se consiga al menos ese punto en Ibiza vamos a ver el partido y ya nos lo contará desde la grada como hemos dicho antes Rafa Olos que va como como enviado especial hasta entonces a disfrutar de la previa del encendido de las luces que este año para un despistado se ha adelantado ahora a las 10 de la noche en vez de a las 12 con esa posible dana que a lo mejor nos dejen las últimas lluvias en Córdoba hasta octubre o vete a saber adiós hasta luego chao